¡Ey, hola! Es muy importante que estés por aquí. Antes de empezar, quiero advertirte que vivimos en un país donde existen muchos riesgos de desastres. Es por eso que debemos prepararnos. Y como parte de nuestra preparación, debemos participar en simulacros de sismos, tsunamis, huaicos, erupciones volcánicas u otros peligros. Dato importante. Los simulacros son ejercicios prácticos que se pueden realizar en tu distrito, provincia, región o a nivel nacional. Este ejercicio nos permite Poner en práctica los planes de emergencia de nuestra localidad, nuestras capacidades de respuesta y la de nuestras autoridades ante una emergencia o desastre. Además, ejecutar y probar acciones para responder en casos reales de emergencia o desastre. Y la evacuación hacia zonas seguras midiendo el tiempo de demora. El simulacro también tiene un gran valor para el aprendizaje, ya que, mediante la vivencia, podemos corregir errores que usualmente cometemos. Ya lo sabes, aprende haciendo, hay que estar preparados. Y cuando sepas que se realizará un simulacro, ¡participa! Defensa civil, tarea de todos.